Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo vendo casas en el San Juan de la Florida, yo soy ingeniero, llevo más de 12 años vendiendo casas y soy realto, por eso nosotros estamos trabajando para los latinos, para los hispanos de Centroamérica, de Sudamérica, de las Islas del Caribe, todos los hispanos que quieran comprar casa aquí en la Florida, nosotros le ayudamos a conseguir su casa propia, es muy fácil para los hispanos comprar casa, casi todos los hispanos califican para una casa, lo único que necesita es tener dos años de trabajo, tener dos años de haber declarado tases, tener más de 540, 550 de score o nosotros lo podemos subir a 580, 590 ya por eso puede comprar, ser residente o ciudadano en los Estados Unidos, estar trabajando, ganarse más de 17.000, 18.000 al año o haber declarado más de 17.000 o 18.000 dólares al año, que más necesita, si no declara eso, entonces agregale a otra persona para que entre los dos suban más de 20.000 dólares al año, pues eso puede comprar su casa propia, deje de rentar, este es el momento de comprar, es más barato comprar que rentar, usted compra y es para toda su vida la casa, la casa es suya, usted puede hacer lo que usted quiera, fuera de eso la cuota de morgue fija durante 30 años, nunca le va a cambiar, en cambio la renta, si usted renta hoy una casa de 1.200, 1.300, dentro de 30 años esa renta va a ser de 10.000 dólares, en cambio dentro de 30 años la renta suya va a ser de los mismos 1.000, 1.200 dólares, por eso es mejor comprar, tener casa no es riqueza, pero no tenerla si es mucha, mucha pobreza, por eso señores hispanos, usted quiere comprar casa en la Florida, si usted vive en la Florida, o no hay otro estado, si usted vive en la Florida, nosotros con mucho gusto le ayudamos a conseguir su casa, hemos conseguido casa a más de 300 o 400 personas que nunca habían venido a la Florida, que viven en otros estados o que viven en otros países, llámenos, nosotros analizamos su situación y la llevamos a conseguir la casa de sus sueños, la casa de sus hijos, la casa de su familia, usted rentando cada 4 o 5 años paga una casa a otra persona, usted cada 4 o 5 años que esté pagando una renta, otra persona pagó su casa, porque 4 o 5 años con la valoración de la casa y con la renta de la casa, casi que se paga una casa, porque aquí 4 o 5 años las casas se han duplicado, duplicado, o sea que una persona que compró una casa por 100, 100 mil pesos, en este momento la casa vale 200, entonces se ha ganado 100, más que ha vivido en ella 3, 4, 5 años, o sea por eso es que digo que 4 o 5 años se paga una casa por la valoración de la casa y usted mientras está rentando, usted ya 10 años ha rentado, usted le ha comprado dos casas a dos personas, pero no a usted, usted no ha comprado su propia casa, por eso es el momento ahora de comprar su propia casa, es muy fácil comprar casa, no es complicado, y tenemos que aprovechar que todas las cosas que puso Obama para comprar casa, todavía Tron no las ha quitado, y dice que las va a quitar todas, o sea todas las ayudas a los hispanos, Tron las va a quitar, pero todavía no las ha quitado porque necesita sacar decretos de ley que el Congreso se lo apruebe, era toda la oportunidad de comprar con todas las ventajas que nos dejó Obama, nosotros le podemos conseguir 6 mil dólares de gastos de cierre, nosotros le podemos ayudar a conseguir un interés bajito, nosotros le podemos ayudar a conseguir muchas otras cosas para que usted pueda comprar su casa propia, haga el esfuerzo, es un esfuerzo que hay que hacer, a veces cree uno que es muy difícil, pero el más difícil, el más costoso de ir a rentado, este es el momento, ahora nunca, porque Tron va a quitar todas las ayudas a los hispanos, todo el que sea hispano en Estados Unidos, Tron le va a quitar las ayudas, y no solamente para todos los hispanos, sino para todos los compradores de casa. Llámenos a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, si usted ve mis videos, fíjese en la fecha, porque nosotros llevamos 10 años haciendo videos, entonces si hace 10 años la gasolina valía 80 centavos del galón, en este momento no hay gasolina de 80 centavos del galón, eso mismo pasa con las casas, nosotros poníamos precios de las casas, ya en este momento esos precios ya no existen, porque son videos de hace 9, 10 años, de todas maneras es para que mire casas, para que vea la calidad de casa, los precios es otra cosa muy diferente, los precios, las casas se están vendiendo como la carne, o sea que las casas se venden para hoy, ya mañana no sabemos que precio tendrán, y pasado mañana tampoco, o sea como la gasolina, que hoy tiene un precio, mañana tiene otro precio, y nadie sabe el precio de pasado mañana, así están las casas, entonces la gente me dice, no, pero es que mándeme casas, yo le mando casas, y vea, me gusta esta casa al mes, y esa casa o no existe, o ya la vendieron, o vale más plata, entonces por eso es que cuando usted tenga, lo primero que tiene que hacer es llamarme a mí, y después tratar de conseguir un préstamo, yo con el préstamo vamos y buscamos la casa, eso es lo primero que tenemos que hacer para comprar una casa. Es muy importante también buscar en qué zona quiere comprar la casa, es muy importante también tener una cuenta bancaria, tener un seguro social, tener un permiso de conducir, vigente, tener una cuenta en banco hace dos años, o mostrar todo lo que usted ha movido, al menos en el último año, también necesita mostrar las colillas de trabajo, mostrar un mes o dos meses de colillas de trabajo, para demostrar al banco que usted sí se gana ese dinero, también tenemos que mirar cuánto paga en tarjetas de crédito, tratar de rebajar las tarjetas de crédito, o sea, si quiere tres tarjetas de crédito, poner dos tarjetas en cero, y una con diez, veinte, treinta dólares, tratar de rebajar lo más posible, o sea, poner lo más posible las tarjetas en cero, porque eso nos ayuda también a mejorar nuestro crédito. Si tenemos unas deudas, tratad de, nosotros le miramos las deudas y tratamos de ayudarle cómo le podemos subir el crédito pagando ciertos tipos de deudas. Ahora, nosotros vendemos casas de tres cuartos, dos baños, dos garajes, son casas de mil cuatro, mil trescientos, mil cuatrocientos, mil seiscientos, mil setecientos pies cuadrados, todas las casas son casas muy nuevas, son casas que hubo construido en el dos mil cuatro, dos mil cinco, dos mil seis, todas las casas son tres cuartos, dos baños, dos garajes, en un, en un, en un lote y cuarto de acre, o de mil pies cuadrados, o, eh, o de mil metros cuadrados, o diez mil pies cuadrados, aproximadamente ochenta por ciento cuarenta, ciento cincuenta, todas las casas, eh, están cerca a los centros comerciales, cerca a Walmart, cerca a la I-75, cerca al mar, cerca a los hospitales, cerca a las escuelas, eh, todas las casas son muy nuevas, o sea, no son casas mías, son casas que apenas tuvieron, tienen siete, ocho años, estas casas, la, el que la compró por primera vez no, no vivió más de un año, porque esta casa al año el banco las quitó, o sea, son casas que casi la gente no ha vivido en estas casas, ha vivido muy poquito tiempo en estas casas. En San Juan de la Florida, y, es una zona muy tranquila, es una zona muy segura, es una, aquí vive más o menos un millón de habitantes, aquí hay, eh, tres mil hoteles, hay cinco mil restaurantes, hay, por ahí, cincuenta o sesenta Walmart, hay, eh, veinte Home Depot, veinte Best Buy, hay, no sé, aquí hay, aquí hay todo lo que usted necesita, esto no es una super ciudad, pero tampoco es una ciudad que no tenga, que no tenga nada, no, eso es un monte, es un, en este monte vienen un millón de personas, en este monte hay tres mil hoteles, hay, no sé cuántas tiendas, cinco mil tiendas, o sea que, esto no es una zona ya pequeña, ya vienen un millón de personas, viven en esta área, estamos cerca de setenta y cinco, estamos a dos horas de, de Orlando, estamos a hora y media de Tampa, estamos a hora y media de Miami, o sea que estamos entre la mitad de Miami y Tampa de Miami, Orlando, por eso estamos en, en, en el Golfo de México, donde hay unas playas espectacularmente bonitas, estas playas, son unas playas que parecen un, una piscina, son totalmente quietas, las playas del Atlántico, usted por, por el lado de Miami, por el lado de, de, de Forlode, usted entra a la playa y se, se entra un metro y se, y le pega una revolcada del agua, porque casi que se ahoga, no puede entrar más de un metro porque se empieza a ahogar, en la, en las playas del Golfo de México, usted puede entrar más de cincuenta, sesenta metros y no le llega a la mitad de la, del omblico, o sea, no lo tapa, o sea, porque es unas aguas muy tranquilas, muy seguras, muy, muy bonitas, son playas totalmente blancas, son playas espectacularmente bonitas, en la Florida no, no cae nieve, esto es totalmente tropical todo el año, aquí hay mucho trabajo, porque es una zona de alto crecimiento, ha crecido mucho y hay mucho trabajo, aquí pagan más que en Miami, pagan más que en Orlando y Tampa, porque hay más, más, menos escasez de mano de obra, yo digo que si en Miami ponen un aviso que necesito un electricista y le pagan ocho pesos la hora, aparecen quinientas personas, aquí ponen el mismo aviso, necesito un electricista y le pago quince pesos la hora y no viene nadie, aquí hay más necesidad, aquí todo el mundo casi que tiene súper trabajo, porque hay, hay poco, hay, hay mucho crecimiento y hay poco personas que muestran el que presenten en el servicio, que puedan dar el servicio. Llámeme, si usted me llama, yo lo que necesito solamente es que usted me deje su nombre y que necesita, yo, no necesita que me deje el teléfono, el teléfono me queda a mí grabado, déjeme su nombre y que necesita, nosotros también rentamos casas, nosotros vendemos también lotes, nosotros vendemos la casa popular, que es la casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes, tres mil cuatrocientos pies cuadrados, una casa nueva, que se consigue en ciento cuarenta, ciento cincuenta, ciento sesenta mil dólares. Nosotros estamos, le ayudamos también a pasarse, cuando usted se pasa, nosotros le ayudamos a buscar las escuelas para los hijos, le ayudamos a mirar dónde están los supermercados, las farmacias, los servicios, yo normalmente después de que compre la casa, un sábado, un domingo le doy un tour con toda la familia, a ciertos sitios, a las playas, a los centros comerciales, a las cosas turísticas que hay aquí, aquí hay mucho sitio turístico. Esta zona tiene el aeropuerto internacional más nuevo que existe en este momento en la Florida, que lo inauguraron hace apenas dos años, y está compitiendo con el aeropuerto de Fort Myers, con el aeropuerto de Miami, con el aeropuerto de Bolloy, con el aeropuerto de Tampa. El año pasado se movieron casi diecisiete millones de pasajeros, por eso es que es importante que esta zona está en alto crecimiento. Cualquier duele llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017. Muchas gracias. Chao. Chau.